Nelly Navarro denunció la problemática que existe en el parque de un sector del barrio La Granja debido a una caseta de bombeo del alcantarillado. Además, el parque está a oscuras y en el olvido, es zona de inseguridad del barrio. Bueno, tenemos la problemática, primero que todo, aquí en el parque, aquí en la diagonal 9, en el barrio La Granja tenemos una problemática hace más de 40 años. Es que nosotros no tenemos, el parque como ustedes lo ven, está totalmente deteriorado. Tenemos esa estación de bombeo que nos ha perjudicado hace 20 años. Hemos sido afectados, contaminados y de todo, aquí en esta parte. Y ahora por medio de la pandemia, seguimos más contaminados todavía aquí en La Granja. Y tenemos problemas respiratorios muchos aquí en esta calle. Muchos niños afectados, ancianos y todo por esa estación de bombeo que tenemos aquí. Segundo, es que el parque, dijeron, hacen como 5 o 8 años que venían a hacerlo y nada, que lo han terminado. Está deteriorado, está todo completamente abandonado. Y no hay luz eléctrica, está, como ustedes lo ven, desolado todo. Esto no puede estar sucediendo aquí en la diagonal 9, siendo que este es un barrio central, que es central de aquí de Montería. Es una calle que yo tengo 40 años que está viviendo aquí y es la misma calle desde entonces. Zulimena, habitante del sector, manifestó su preocupación por el aumento de la inseguridad. Los árboles están abandonados y la caseta del alcantarillado se ha convertido en un problema para la salud de los residentes en el sector. Vivo aquí en la diagonal 9 del barrio La Granja, en donde tenemos un parque iniciado. Nos hicieron medio parque y nos dejaron el otro medio ahí sin terminar. También le pido que le vengan a poner alumbrado público a este parque, porque este parque se convierte en un atracadero. A partir de las 9 de la noche llegan los tipos, se montan sobre los árboles y cuando pasa una persona, enseguida bajan y la atracan. Es un problema para nosotros. Luego también este poco de árboles que los poden, porque están tan frondosos que eso hace que los atracadores se escondan ahí. Y entonces toca venirlos a podar.